También en diciembre se estrena en Estados Unidos la película Gimme Shelter de los Rolling Stones en donde se reseña el festival de Altmont, California de 1969. Para aquel concierto gratuito se contratan los Hell Angels para cuidar el orden. El evento se llena de malas vibraciones. Desastre, soborrosis, violencia y un muerto. La película muestra al mundo que el paradigma de paz, amor y rock and roll ya no tiene cabida en los nuevos tiempos. El nuevo año empieza y todos esfuerzan por dejarlo ser. El presidente Echeverría intenta hacer realidad la apertura democrática. En enero de 1971 se liberan 17 presos políticos del 68. En mayo quedan libres otros 23. Entre ellos, Elide Gortari, Luis González de Alba y José Revueltas. Un paso adelante y otros para atrás. Jueves 10 de junio de 1971. En San Cosme aparecen los halcones. Un grupo de choque paramilitar fuertemente armado. Ante la mirada vigilante de policías y granaderos, los halcones cargan violentamente contra los manifestantes. Es jueves, es jueves de corpus. El regente de la Ciudad de México Martínez Domínguez renuncia. Y en Guerrero Genaro Vázquez Rojas se pone en pie de lucha en contra de lo que él llamaba el peor enemigo de los pueblos. El imperialismo americano. Eran nuevos tiempos y cada apertura incorporaba una clausura. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel. Ahora le toca al rock mexicano. Festival de rock y ruedas en Avándaro. Septiembre de 1971. Nadie supo si fue planeado o no. Pero ese fin de semana se consuma la satanización del rock. Sexo, drogas y violencia. La prensa presenta la debate de la juventud nacional y la sociedad rápidamente le cuelga un letrero al rock que dice CENSURADO. Después del festival de Avándaro, el rock mexicano prácticamente pasó a la clandestinidad. Pero no importa. 1971 es el año de un nuevo valor. Señoras y señores, con ustedes, Juan Gabriel. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. Es 3 de julio de 1971 y Jim Morrison se va de este mundo montado en una tina de baño. Y Morrison contesta, El futuro es incierto y el final está siempre cerca. La discusión continúa. La educación debe democratizarse. La universidad tiene que comprometerse. Otros que no. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. El rector de la UNAM, Pablo González Casanova, crea el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta en un intento por avanzar en la democratización de la educación superior. En diciembre, entre aperturas, marchas forzadas y clausuras, el presidente Echeverría inaugura el Polifórum Cultural Siqueiros. Mientras unos intentan abrir y otros insisten en clausurar, la economía del país va perdiendo rumbo. Tampoco tiene dinero. El crecimiento económico se reduce en forma alarmante y todos aprendemos una nueva palabrita. Atonía. Estancamiento productivo. Aquí lo que falta es, en el gobierno del Estado, es huevos, nada más para resolverlo. Espabílate ya. Ya es otra vez un año nuevo y el nuevo tiempo ya está tomando forma. Es 1972 y la guerrilla en México avanza. No queda muy claro hacia dónde y parecen aislados, pero avanzan. En Guerrero, Genaro Vázquez Rojas cae, pero la lucha parece no detenerse. En medio de la confusión, dos personajes, Castro Bustos y Falcón, toman la torre de rectoría de la UNAM y se acuartelan ahí durante un mes. La universidad está movilizada. Unos empujan para allá, otros más para allá y otros no quieren que nada se mueva. La inversión privada continúa restringida. Los empresarios no confían. Sospechan del presidente Echeverría y sus coqueteos con ideas socializantes. Por su parte, la izquierda desconfía de las políticas favorecedoras al gran capital. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Para mayor susto de unos, el presidente de Chile, Salvador Allende, visita México y en Guadalajara pronuncia su famoso discurso que pone a temblar a la reacción. Potencialmente vivimos como pobres. La juventud tiene que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que yo a los mercaderes del templo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la monumental, por supuesto, a la monumental Plaza México. Manuel Benítez, el cordobés, se retira del ruedo dejando al toro lidiando con el viento. Tengo el honor de brindarle a la afición mexicana que tanto me quiere. Va por ser. Y después de brindar a la afición mexicana comenzó en la arena una forma nueva, una distinta tauromaquia, una caligrafía original en que la muleta, el toro y el torero van narrando en función por postura. La academia y sus académicos premian hoy lo muy mejor, ya no lo menos peor, porque el cortometraje, la edición... El cine mexicano se vuelve a llenar de dignidad con películas como El principio de Gonzalo Martínez, Calzón sin inspector de Alfonso Arau, Caridad de Jorge Fons, Los perros de Dios, que por supuesto escandalizan a los decentes. El último tango en París parece que no va a llegar a México y El exorcista solo nos quita el sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!